Recuérdame, cuando te creo que mi amor, recuérdame, no llego a tu favor, te llevo en mi corazón y ser de amén, a solas yo te cantaré, soñando en regresar, recuérdame, aunque tenga que mirar, recuérdame, si mi guitarra oyes llorar, ella con su triste canto te acompañará. Hasta que en mis brazos te estén, recuérdame.